Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los vídeos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a determinar el equivalente de Thevenin de esta red circuital entre los nodos A y B. Nosotros ya sabemos que encontrar el equivalente de Thevenin consiste en hallar una fuente de tensión llamada tensión de Thevenin y una resistencia llamada resistencia de Thevenin. Bien, ahora, ¿qué es la tensión de Thevenin? Básicamente sabemos que es la tensión entre los nodos A y B, pero A circuito abierto, es decir, en ausencia de cualquier resistor de carga. Bien, como mi red circuital ya está delimitada, observamos acá por estas líneas de trazo, se observa entonces que acá afuera, entre A y B, no tengo ningún resistor, no hay ningún resistor de carga. Entonces, la tensión de Thevenin es la que hay acá entre A y B a circuito abierto, obviamente, es esta. Bien. Por ejemplo, nosotros acá tenemos este, ese nodo A cuya tensión la vamos a llamar B sub A y este es el nodo B cuya tensión la llamamos B sub B. Bien, conocemos también el nodo de tierra, ya sabemos que está un potencial de 0 voltios, ya que todos los potenciales se miden respecto a tierra, esta es mi referencia. Sabemos también que la tensión B A y la tensión B sub O es la misma. Entonces, de todo esto podemos concluir que la tensión de Thevenin es la diferencia potencial entre A y B, es decir, B sub A menos B sub B. Podemos ir escribiendo eso, obviamente. Simplemente, la tensión de Thevenin es igual a B sub A menos B sub B, teniendo en cuenta también que B sub A es igual a B sub O. Bien, estas son cosas que uno va armando ya, va anotando. Perfecto. Entonces, determinar la tensión de Thevenin consiste en determinar primeramente la tensión B sub A, luego la tensión B sub B y restar ambas tensiones. Bueno, entonces, para encontrar B sub A y B sub B, vamos a realizar un análisis nodal, es decir, vamos a usar o utilizar el método de las tensiones en los nodos. Para ello, vamos a partir, como siempre, de suponer un sentido de circulación de las corrientes para cada una de las ramas del circuito. Es decir, yo puedo suponer que en este sentido circula una corriente que la puedo llamar I sub 1, por acá, en este sentido, que circula una corriente llamada I sub 2, por acá una I sub 3, bien, el sentido de circulación de la corriente en esta rama ya me lo está dando esta fuente de corriente, la corriente es esta, 0.035 por B sub O, ya está, y podemos suponer un sentido de circulación de la corriente en esta otra rama que la podemos llamar I sub 4. Perfecto. Bien, esa es la I sub 4. Ahora, por medio de la ley de Kirchhoff de corrientes, podemos encontrar una relación entre I1, I2, I3, 0.035 por B sub O, y I4. ¿Cómo? Fíjense, para el nodo A, nosotros sabemos que la corriente que ingresa es la I sub 1 y salen I sub 2 e I sub 3, entonces I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. I1 va a ser igual a I2 más I3. Perfecto. Y para el nodo B, nosotros sabemos que ingresan la corriente I sub 3 y la I sub 4 y sale esta otra corriente, entonces I3 más I4 es igual a 0.035 por B sub O. I3 más I4 es igual a 0.035 por B sub O, que esto también lo podemos escribir de esta otra forma, miren. Acá, como B sub A y B sub O es lo mismo, podemos dejar esto así. Bien. El próximo paso consiste en encontrar una ecuación para cada una de las corrientes en las ramas, es decir, para I1, para I2, para I3 y para I4. Cada una va a tener su ecuación. Por ejemplo, como la corriente I1 está circulando por este resistor y la diferencia potencial en este resistor es 30, 30 voltios, menos BA, entonces la ecuación de I1 es 30 menos BA sobre 80. Es decir, que I1 va a ser igual a 30 menos BA sobre 80. La ecuación de la I2 es BA sobre 40. I2 es igual a BA sobre 40. Por ejemplo, a ver, la I3, la I3 circula por este resistor de 40 Ohm, este resistor está sometido a una diferencia potencial BA menos BB, entonces I3 es igual a BA menos BB sobre 40. I3 es igual a BA menos BB sobre 40. y finalmente la I4 va a ser 10 menos BB sobre 80. La I4 va a ser igual a 10 menos BB sobre 80. Bien, ya tenemos todas esas ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué hacemos esto? Ustedes ya saben de videos anteriores que en este método utilizamos, por ejemplo, ahora esta ecuación. Esta ecuación que relaciona, por ejemplo, a las corrientes I1, I2, I3, donde diga I1, sabemos que es esto. Bien, perdón, acá. I1 es esto. I2, ¿quién va a ser? Esto de acá. Y donde diga I3 va esto de acá. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Y de acá hay que llegar a una ecuación donde van a aparecer B sub A, B sub B y va a aparecer algún número. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Observen bien. Si yo multiplico ambos miembros, así como yo observo acá que tengo un 80, acá en el denominador, acá tengo 40 también en el denominador. Si yo multiplico a ambos miembros acá por 80, a mí me va a quedar lo siguiente. 30 menos B sub A, igual a quién? Cuando acá multiplique todo esto por 80, 80 dividido por 40 es 2. Es decir, me va a quedar 2 veces B sub A, más 2 veces B sub A, menos 2 veces B sub B. Bien. Este primer 2 veces B sub A es por esto. Este segundo 2 veces B sub A es por esto. Y este menos 2 veces B es por esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acá, este menos B sub A lo podemos pasar del otro lado del igual como más B sub A. Entonces, 2 más 2, 4 más 1, 5. Entonces, 5 veces B sub A, menos 2 veces B, va a ser igual a 30. Bien. Esa es mi primera ecuación. ¿Qué más? Si se acuerdan, teníamos, por ejemplo, esta otra de acá. ¿Y quién era I sub 3? De nuevo, esto de acá. ¿Quién era I sub 4? Esto de acá. Y esto queda finalmente de esta forma. Bien. Entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Si multiplicamos ambos miembros por 80, ¿qué vamos a obtener? Fíjense, voy a tener 2B sub A menos 2B sub B. 2B sub A menos 2B sub B más 10 menos B sub B. Todo eso igual ¿a quién? a 80 porque se acuerdan que multiplicamos ambos miembros por 80. 80 por 0.035 B sub A. Entonces, hacemos esto. 80 por 0.035 me da 14 quintos que son 2.8 2.8 por ¿por quién? Por B sub A. Bien. Perfecto. Hecho eso, ¿qué vamos a hacer? Miren. Observen una cosita. Acá tengo menos 2B sub B menos B sub B me queda como menos 3B sub B que yo lo puedo pasar como 3B sub B del otro lado. Bien. Eso está. Pero acá tengo 2.8B sub A y acá tengo 2B sub A. Este 2B sub A lo puedo pasar restando. Entonces, me queda 2.8 menos 2 0.8 B sub A. El menos 3B sub B lo pasábamos, dijimos como 3B sub B. 3 veces B sub B. Y eso va a ser igual a 10. Bien. Esto es simplemente despejar una ecuación. No es nada del otro mundo. Bueno. Ahora, como yo siempre hago, voy a ubicar mis dos ecuaciones para que se vea el sistema al que yo llegué. Es decir, que llegué a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde las incógnitas son la tensión B sub A y la tensión B sub B. Para ello, voy a emplear el método de los determinantes para calcular el valor de dichas tensiones. Entonces, por ejemplo, el determinante de B sub A va a ser igual a qué? ¿Quién va a ser el delta B sub A? Acá ponemos, ¿se acuerdan? Era 30, 10, menos 2, 3. Bien. Entonces, esto era multiplicar cruzado y restar. 30 por 3 me queda 90. Menos 10 por menos 2 me queda más 20. Eso me da un total de 110. Bien. Si hago lo mismo ahora para el determinante de B sub B, ¿qué voy a obtener? Miren. Acá voy a poner 5, acá voy a poner 0.8, acá voy a poner 30 y acá voy a poner 10. Y luego, como siempre, es multiplicar cruzado y restar 5 por 10 que es 50, menos 0.8 por 30 que eso me va a dar 24. Bien. Si yo resto eso, me da 26. Ya tenemos el delta B sub B. Y finalmente, finalmente, el determinante delta que va a ser igual, a ver, lo armamos, es 5, 0.8, 0.8, 0.8, menos 2, 3. Bien. Entonces, multiplicamos cruzado y restamos. Me queda 5 por 3, 15, menos 0.8 por menos 2, eso me va a quedar más 1.6. Entonces, eso me va a quedar 16.6. Bien. Ya tenemos los tres determinantes. Entonces, la tensión B sub A va a ser igual a quién? Al cociente entre el delta B sub A, entre el delta B sub A y el delta. Bien. Bueno, es decir, que tenemos 110 dividido 16.6. 110 dividido 16.6. Eso me da un total de 550 sobre 83. 550 sobre 83. Bien. Si hacemos lo mismo para la tensión B sub B, yo puedo copiar y pegar, eso es lo bueno. Acá va a quedar delta B sub B y acá va a quedar B sub B. Eso me va a dar un total de 26 dividido 16.6. A ver. 26 dividido 16.6. Eso me da un total de 130 sobre 83. Bueno, yo voy a hacer esto. Ya que tengo acá una fracción, dijimos que era 130 sobre 83. Entonces, venimos acá y nos da eso. Bien. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Recuerden que la tensión de Thevenin, ¿qué era? La diferencia de potencial entre BA y BB. Entonces, yo hago esto y básicamente tengo que restar 550 sobre 83 menos 130 sobre 83. Como el denominador es el mismo, yo voy a restar los numeradores. Es decir, voy a hacer 550 menos 130. Eso me va a dar un total de 420. A eso lo divido por 83 y me da un total de 5.06 5.06 voltios. Bien. Es decir, que esa es mi tensión de Thevenin. Nosotros eso lo podemos simular porque yo ya tengo el circuito armado acá en multisim. Conecto acá un voltímetro. Conecto un voltímetro y simulo. Me da 5.06 volt, efectivamente. Bien. Bueno, tenemos la mitad del problema hecho. Ahora queda determinar lo que es la resistencia de Thevenin. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Para determinar dicha resistencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliminar los efectos de las fuentes. Pero yo acá tengo dos fuentes independientes y tengo una fuente dependiente. Yo no puedo eliminar el efecto de una fuente dependiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, esta fuente, que es una fuente corriente, depende de una tensión V sub O. Entonces, yo no puedo eliminar el efecto de esta fuente porque ya está dependiendo de esta tensión. Lo que yo voy a hacer es eliminar el efecto de estas dos fuentes en primera instancia. ¿Cómo? Cortocircuitándolas. Eso ya es sabido ya. Bueno, entonces, yo voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente. Acá, reemplazo eso por un cable V. Lo mismo acá. Y, ¿qué más? Hacemos lo siguiente, miren. Entre, entre los nodos A y V, entre los nodos A y V, yo voy a conectar ¿qué cosa? Una fuente de tensión que la voy a llamar BP, que es una tensión de prueba. Bien, no es ni menos ni más que eso. Una tensión de prueba. Y, como dije, eso lo voy a conectar acá. Acá y acá. Bien. Esa tensión de prueba, por esa tensión de prueba va a circular por esa fuente de tensión de prueba va a circular una corriente, una corriente de prueba que la llamamos I sub P. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser el cociente entre BP e IP. Entonces, venimos acá y vamos escribiendo eso. La resistencia de Thevenin es igual al cociente o un cociente entre BP e IP. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tratar de llegar a una ecuación que vincule a estas dos variables. Bien, eso es lo que hay que hacer. Para ello, yo voy a partir de lo siguiente. Miren, voy a tener que hacer esto. Observen acá. Estos dos resistores están en paralelo. Bien, yo puedo hacer el paralelo de 80 ohm con 40 ohm. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar 80 por 40 dividido 80 más 40 que es 120 me da un total de 26.67 ohm. Bien, 26.67 ohm. Venimos acá. A ver, borramos esto. 26.67 ohm. Lo escribimos acá que tenemos 26.67 ohm. Bueno, ahora, fíjense una cosa. Yo ya no tengo este resistor, sino que tengo uno solo de 26.67 ohm. Entonces, esto de acá lo saco. Bien, ya queda más simple el circuito. ¿Ven? Que va quedando todo más fácil. Bueno, observamos también la presencia de quién? De tres nodos primarios. Es decir, este de acá, este de acá, y como siempre el nodo de tierra que está un potencial ya sabemos de cero voltios. Bien, este nodo de acá, por ejemplo, yo le puedo poner un nombre a la tensión de ahí. VX la voy a llamar. Este de acá la puedo llamar V sub Y. Sabemos que VX y VO son la misma cosa. Es decir, vamos anotando eso. VX es igual a VO y ¿qué más? ¿qué más? Fíjense que mi fuente de prueba está conectada entre A y B y entre A y B yo tengo una diferencia de potencial VX menos BY. Es decir, que la BP es igual a VX menos BY. Bien, la BP es igual ¿a quién? A mi BX menos BY. Bien, eso es importante. Eso nos va a servir para más adelante. Bueno, ¿qué más? Planteemos las corrientes que están circulando por las diferentes ramas de mi circuito. Nosotros ya sabemos que la Y sub P es la que circula por acá. Bien, yo por ejemplo también puedo dibujarla así. Acá tengo la Y sub P. Bien, como que sale de este nodo y llega a este. Por acá va a circular una corriente que la podemos llamar I1. Bien, que nada tiene que ver con la I1 que calculamos anteriormente. Por acá la corriente I sub 2. Por acá la corriente que suministra esta fuente de corriente. Y, por ejemplo, por acá hagamos así. Puedo suponer este sentido de circulación de una corriente que la llamamos I sub 3. Recordemos que I1, I2 e I3 estas de ahora no tienen nada que ver con las anteriores porque el circuito es diferente, obviamente. Yo simplemente le quise poner el mismo nombre. Nada más. Bueno, planteemos relaciones entre las corrientes. Sabemos que acá I sub P que llega a este nodo es igual a la suma de I1 más I2. Bien, es decir, I sub P es igual a I1 más I2. ¿Qué más? ¿Qué observamos acá? Acá llega la I2 y salen estas tres corrientes. Entonces, I2 es igual a Ip más I3 más esta otra corriente. Entonces, I2 es igual a Ip más I3 más 0.035 por B sub O. Pero B sub O es lo mismo que Bx. Yo, de antemano, voy a ir poniendo eso. Perfecto. Como siempre, como siempre, ahora hay que plantear las ecuaciones para cada una de estas corrientes. Por ejemplo, la I1 es igual a Bx sobre esta resistencia de 26.67 Ohm. Bien, I1 es igual a Bx dividido 26.67. Bien, la I2 es igual a Bx menos By que esa es BP esa es mi tensión BP dividido 40. 80. Bien, ¿se entiende? I2 es la que circula por este resistor. Este resistor está sometido a una diferencia de potencial Bx menos By. Pero eso es lo mismo que BP. Fíjense, esta fuente está en paralelo con este resistor. Entonces, la I2 es BP sobre 40. Bien, I2 es igual a BP sobre 40. Ahora, mi corriente I3 va a ser igual a By sobre 80. Bien, By sobre 80. Bien, sobre 80. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, miren, yo lo que quiero tratar es de llegar a una expresión que tenga solamente BP e Ip. Bien, es decir, para poder armar lo que es la resistencia de Teben. Acá vemos que está apareciendo Bx, By. Bueno, yo de a poquito voy reduciendo esto. Por ejemplo, si yo observo de acá, ¿qué puedo ver yo acá? Por ejemplo, despejemos By. Despejemos By. Así vamos tratando de minimizar la cantidad de tensiones que están apareciendo. Es decir, no tienen que aparecer Bx, By. Comencemos con esto. Miren, ¿quién va a ser By? Si la despejamos va a ser, miren, esta By puede pasar del otro lado del igual y esta Bp de este otro lado del igual. Entonces, By va a ser Bx menos Bp. Bien, Bx menos ¿quién? Bp. Acá está, Bp. Entonces, acá, donde diga, perdón, acá, donde diga By, pongo esto. Bien, y esto va a ser dividido 80. Perfecto. Entonces, utilizando las ecuaciones que fuimos encontrando, estas de acá, la Ip queda tal cual como está, pero la I1 es esta. Esta es I1. ¿Quién es I2? Es Bp sobre 40. Bien, fíjense, fíjense, de acá yo puedo despejar la Bx, es decir, dejarla en función de Ip y de Bp. Y con eso ya, en otras palabras, me estaría sacando de encima, perdón por decirlo de esa forma, a mi tensión Bx. Entonces, ¿cómo despejamos Bx acá? Miren, acá yo voy a tener esto, observen, Ip menos Bp sobre 40. Y todo eso va a ser igual ¿a quién? A Bx sobre 26.67 Ohm. Este 26.67 que está dividiendo yo lo puedo pasar multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner lo siguiente, que mi Bx va a ser igual a 26.67 ¿por quién? Por esto de acá. Bien, por eso de ahí. Entonces, yo voy a hacer ahora esto, miren, acá de nuevo, Bx igual me va a quedar 26.67 por Ip voy a hacer propiedad distributiva menos 26.67 sobre 40 por Bp entonces hagamos esto 26.67 sobre 40 eso me da 0,66675 0.66675 Bp bien yo voy a trabajar con todos esos decimales bueno, ¿qué más? observen una cosita teníamos otra ecuación nosotros ¿se acuerdan de esta? esta de acá yo la voy a copiar y pegar y donde diga I2 ponemos esto donde dice Ip queda la Ip donde dice I3 donde dice I3 va esto de acá bien y donde diga Bx fíjense yo voy a poner esto de acá perdón esto de acá que ya dice propiedad distributiva bien eso de ahí entonces acá lo mismo donde dice Bx eso de ahí entonces ¿qué observan ustedes? que yo tengo una expresión que está solamente en función de Bp y de Ip no hay ninguna otra cosa bueno salvo los números obviamente bien de acá hay que encontrar lo que es Bp sobre Ip para ello ¿qué vamos a hacer? miren esto lo dejamos tal cual como está bien acá ¿qué voy a hacer yo? acá voy a poner 26.67 sobre 80 yo y esta fracción la voy a ir dividiendo subdividiendo 26.67 sobre 80 eso me da un total de 0.333 yo lo voy a poner así 0.333 ¿de quién? de Ip bien menos menos que observen yo tengo menos 0.66675 menos 1 y a todo eso lo voy a dividir por 80 es decir yo voy a hacer esto miren yo lo voy a copiar tal cual como está para que se entienda menos 0.66675 menos 1 eso me da este número a eso lo voy a dividir por 80 y me da este otro número 0.0208 0.0208 de Bp por supuesto ¿no? más acá 0.035 0.035 por 26.67 me queda 0.933 0.933 de Ip menos ¿qué cosa? 0.035 por 0.66675 eso me queda 0.023 0.0233 pongan 0.0233 ¿de quién? de Bp ¿bien? acá está ¿bien? corroboremos bien perfecto ¿qué más? ¿qué vamos a hacer ahora? miren acá tengo Bp sobre 40 acá dice menos este número por Bp esto pasa sumando del otro lado vamos a hacer esto esto de nuevo también pasa sumando del otro lado y me va a quedar esto de acá esto así más esto de acá ¿bien? tengo esto bueno ¿qué vamos a hacer? acá tengo 1 sobre 40 de Bp más esto más esto yo voy a sumar todo ¿bien? vamos a hacer lo siguiente 1 sobre 40 1 sobre 40 más 0.0208 más 0.0233 eso me da un total de 0.0691 0.0691 de Bp y todo eso igual ¿a quién? acá voy a sumar todo esto acá tengo 1ip 1 por ip pero se escribe ip por supuesto obvio entonces yo voy a hacer 1 más 0.333 más 0.933 eso me va a dar un total de 2.266 2.266 ¿de quién? de ip entonces entonces miren ¿qué voy a hacer yo? mi resistencia de Thevenin directamente vamos al grano mi resistencia de Thevenin que es el cociente entre Bp e ip ¿qué va a hacer? miren observen una cosita yo tengo que llegar a algo que diga Bp sobre ip entonces esta ip la paso dividiendo para acá y este 0.0691 lo paso dividiendo para acá entonces esto va a ser así 2.266 dividido 0.0691 bien eso me da un total de 32.79 ohm 32.79 ohm bien esa es mi resistencia de Thevenin ¿cómo corroboramos esto? fácil de nuevo recurrimos al multisim tenemos acá por ejemplo acá tengo mi tensión Bp que bueno yo la llamé B1 no más acá le asigno un valor de un voltio acá conecto un amperímetro la corriente que va a medir este amperímetro va a ser la ip y yo voy a hacer el cociente entre este voltio y lo que me muestra acá la pantalla del amperímetro y eso va a dar o va a ser mi resistencia de Thevenin bien hagamos eso entonces venimos acá y hacemos lo siguiente 1 dividido 30.515 exponente a la menos 3 bien eso que me va a dar 32.77 ohm y a nosotros cuánto nos dio 32.79 ohm está perfecto bien está perfecto bueno para terminar esto que vamos a hacer yo voy a hacer lo siguiente observen una cosita acá yo armé este circuito donde acá tengo que poner mi tensión de Thevenin este ya es el equivalente de Thevenin mi V de Thevenin y mi resistencia de Thevenin la V de Thevenin recordando era acá está por acá está dando vueltas 5.06 voltios bien ponemos 5.06 voltios y mi resistencia de Thevenin dijimos que era 32.79 ohm bien 32.79 ohm bien acá yo asigné por asignarle no más puse un resistor de carga de 100 ohm bien yo voy a medir la tensión que hay en este resistor bien 3.811 voltios es decir este sería mi nodo A y mi nodo B este mismo resistor yo lo voy a conectar acá miren si este es A y este es B entonces yo voy a hacer esto yo esto lo giro y acá que tengo conecto esto acá entonces ahora cuando mida vaya a simular y mida la tensión me tendría que dar algo similar a esto bien bien 3.811 voltios efectivamente eso que quiere decir que este de acá este circuito cuya tensión de Thevenin es 5.06 voltios y la resistencia Thevenin 32.79 ohm es el equivalente de Thevenin de esta red circuital de acá de esta de acá bien de esto que va de acá para abajo bien bueno gente espero que les haya gustado este pequeño video que hice que les sirva por supuesto y que lo hayan entendido más adelante seguiré haciendo videos de este tema y hasta luego y y y